Hasta aquí Los Deportes, regreso contigo Mario. Muchísimas gracias Estefano, hasta aquí también esta edición de Noticias 23. Recuerden que en materia de informapidio tenemos lo último, es por eso que les recomiendo que vuelvan con nosotros esta noche a las 11 en nuestra edición. Les espero, buenas tardes. Disfrutan de su primer fin de semana en la luz del sol, los 33 mineros rescatados en Chile. Entre las múltiples ofertas que les han hecho, está un viaje a Jamaica totalmente gratis. En el Estado Hillary Clinton dice que es interés de Estados Unidos aplastar a los carteles del narcotráfico que han empezado a comportarse como grupos terroristas. Al menos 88 muertos y unos 900 mil damnificados dejan las lluvias que afectan gran parte del territorio colombiano. Y en Los Ángeles exigen que se ponga fin a una medida estatal que permite a los oficiales del condado hacer labores de agentes de inmigración. Este es su noticiero Univisión Fin de Semana con Edna Schmidt y Enrique de Auteló. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nuestra primera edición de Noticias. Buenas noches, gracias por compartir con nosotros parte de este sábado. La agenda de los mineros rescatados en Chile sigue siendo hoy muy activa. Es el primer fin de semana en esta especie de nueva vida que viven los 33 entre fiestas caseras, tratamientos médicos, pacto de silencio y la preparación mañana de una misa a los pies de la mina San José. Gracias. Gracias.